Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Nos encontramos aquí en las notas del parche para PC, donde hoy han metido eventos de San Valentín, el nuevo diario de aventura de San Valentín y muchas cosas muy interesantes. Así que quédate, porque hay cositas muy interesantes. Empezamos con el parche, donde hoy han introducido los cambios a las guerras de nodos, donde ahí están las nuevas restricciones de AP, evasión, reducción de daño, etc. También está el nuevo límite por persona en cada nodo, demás. Así que si te gusta este contenido y haces guerras de nodos, échale un vistazo, porque han metido bastantes cambios. Hablando de nodos, han introducido, como vimos en otro vídeo, el límite de nivel de nodo. Ahora se pueden subir al nivel 20, cuesta mucho menos energía y además te dan más drop. Concretamente al nivel 20, un 10% más de drop y al nivel 10, un 5%. Sale incluso reflejado, como veis, en el nuevo menú este que pusieron hace tiempo. Además, han puesto los nuevos nodos de Ackman Istria. Por si os interesa dónde están, os voy a enseñar esos nodos. Se encuentran, en el caso de Ackman, sería Costa-Ancora, que sería este, y el de Istria sería Obediencia, como veis aquí. Así que esos dos nodos son los que tendréis que subir el nivel en el caso de que grindeéis en esas zonas. Bien, más cositas que han introducido por aquí. Como veis, cambios a las clases. Los más importantes serían Magu y la Maga y también a la Maegu. Las Sai también han hecho algunos cambios, así que si alguna de estas clases es vuestro principal, échale un ojo. Pero bueno, en el caso de la Maegu no han hecho nada importante. Simplemente errores, cambios, que tampoco son muy significativos. Después, el tema de los cristales. Lo que han introducido hoy es que han aumentado el límite de cristales de 50 a 100. Y también han aumentado el límite de huecos de combinación de cristales, que actualmente era 5. La han ampliado a 10. Así que podéis llevar más cristales y podéis llevar más combinaciones de cristales, que está bastante bien. Esto ya, si queréis, si no sabéis cómo funcionan los cristales, ya hice una guía sobre esto. Y para desbloquear, parece ser que los nuevos sets de cristales, parece ser que hay que hacer una misión de nivel 58, que te da el espíritu oscuro. Después de completar la misión del Nader, que también te da el espíritu oscuro. Y parece ser que la misión se llamará algo sobre cristales. No sé muy bien cómo se traducirá al español, así que si queréis lo veremos en directo o lo que sea. Pero pondrá algo de nivel 58, cristales, transfusión o algo así. No sé cómo lo pondrá. Y tendréis que hacer una serie de misiones. Bien, ahora vamos con las recompensas o a varios eventos donde, si eres nuevo jugador o retornado, te van a dar recompensas únicas. Si has empezado hace menos de un mes a jugar o llevas más de un mes sin jugar, pues tendréis nuevas recompensas. Después han puesto el evento de San Valentín de mandar cartas. Si me mandáis a mí cartas, las devuelvo porque esto es muy simple. Tú inicias sesión. Te van a dar una cartita como esta, en roja. Clickeáis en la pantalla y la tenéis que mandar a alguien. ¿Vale? A quien vosotros queráis. Pues bien, esto ya se hizo otra vez. Y si la mandáis a mi nombre de familia, que es Guti89 con dos i, como veis aquí. Me la mandáis a mí y yo os la tengo que devolver. ¿Vale? Yo las devuelvo todas. Esto lo digo por si no conocéis a nadie, en quien confiéis o lo que sea, pues ya sabéis. Porque al mandar esta carta, yo recibo los premios que vosotros vais a recibir al yo devolverla. ¿Vale? Así que mandáis una carta a quien sea, esa persona os la devuelve y vais a recibir los dos el mismo premio. Así que está bastante bien entre ellos chocolates y cronfímeros. Así que si los mandáis a mi nombre, bien. Si no, pues no pasa nada. Después tenemos aquí otro evento que se trata simplemente de iniciar sesión, jugar X tiempo al día. Son una hora en total. Te van a dar leche y cacao. ¿Vale? Esto lo mezclas en lo que sería cocina simple. En el menú de elaboración le tienes que dar a la L y le tienes que dar a X. ¿Vale? A este icono, cocina simple. Pues dándole a esto te van a dar este objeto. ¿Vale? Y este objeto, el chocolate lleno de amor, lo puedes vender pero se usa para conseguir afinidad con los NPCs. En esta ocasión tienes que conseguir 1000 puntos de afinidad con Mancy, Crío y, bueno, se llama Primavera. Que son NPCs que hay en Beria. Si no, subiré un vídeo de cómo tenéis que hacer la afinidad con estos personajes para subirlas. Que es bastante sencillo, pero bueno, os lo enseñaré si queréis en otro vídeo. Y cuando tengáis 1000 puntos de afinidad con estos NPCs, dependiendo con el que sea, te van a dar pues una serie de objetos, una serie de regalos. Así que es muy sencillo. Esto es NPCs, ¿vale? Este que se llama Primavera. El otro sí que están bien escritos. Están todos en Beria. ¿Vale? Os voy a enseñar dónde están, pues si eres muy nuevo. Crío es este, el de pescaído. El otro que salía ahí, que es Santo Mancy, sería este, ¿vale? El del pico donde contratan a los trabajadores. Y el otro sería el NPC de comercio, ¿vale? Que está aquí, justamente al lado del establo. Aquí hay dos NPCs. Pues que veáis que es así como, bueno, de este estilo, ¿vale? Así que ahí lo tenéis. Después, más eventos. Uno que es simplemente grindeando. Si matas enemigos, o estás grindeando, básicamente va a salir un goblin como este. Que al derrotarlo te va a dar chocolate o leche. Y esto, al abrirlo, pues te puede tocar diferentes objetos, como veis aquí. No sé qué probabilidad tiene de que salga eso, pero ahí está. Y después han puesto el evento de más experiencia de montura, habilidades, combates. Hasta el día 15 de febrero, 50% más de drop. Y además ha aumentado el drop de los bosses mundiales. Lo que es sus objetos, su corazón, ¿vale? En este caso es el bell. Yo creo que solamente aplica el bell. Pero bueno, ir a hacer bell. Es importante. Y después también el tema de los objetos tesoro. Donde se pueden obtener en más lugares. Por ejemplo, si quieres conseguir la brújula, no tienes por qué ir a Istria. También puedes ir a Kratuga. O Giffin a la zona superior. Entre otras zonas, como veis aquí. Que son, como siempre, las que van cambiando. Así que si quieres echar un vistazo, míratelo, ¿vale? Y después tenemos aquí, que sería esto. El diario de San Valentín. Por si nunca lo has hecho. Está en la estantería de diarios. Que sería ajustes, aventuras, estantería de diarios. Y aquí está. Diarios de evento. Sería este diario. Y si nunca lo has completado, es tu oportunidad. ¿Lo que lo habéis completado? Pues no hay nada nuevo para vosotros. Simplemente para jugadores nuevos. Pero te dan ciertos premios interesantes. Y por supuesto, visita siempre la tienda de perlas. Por si hay descuentos que te interesan. Objetos, etc. Que ya sabéis que no suelo comentarlo mucho. Pero aquí tenéis un montón de cositas en el bazar, ¿vale? Así que tendréis tanto los eventos. El resumen de todos los eventos. Las notas del parche. Cuando salgan en español. Porque esto es SEA. Y demás, lo tendréis en la descripción. Así que si veis el vídeo y el noto todavía no está. Pues esperad un poquito. Porque seguramente no se hayan publicado. Así que como veis, tampoco es un parche muy extenso. Tampoco es que hayan metido muchas cosas. Recordad el tema de la carta. Se lo podéis mandar a quien queráis. Siempre y cuando asegurados de que esa persona lo devuelva. Porque si no os devuelve la carta, os habéis quedado sin recompensa. Y ya ha pasado en otras ocasiones que se han mandado las cartas. No se han devuelto. Y esas cartas que ha recibido esa gente. Por lo que sea, se las han mandado pues a su amigo o amiga de confianza. Y demás. Así que recordad el tema de los nodos. Recordad mirar el tema de la guerra de nodos. Y los pufos o pequeños parches a las clases. Así que nada. Todo esto es lo de hoy. Os esperaré, aunque no sé cuándo haré el directo de Black Desert. Para mirar más cosas. Haré el vídeo de la afinidad. Por si no sabéis absolutamente nada de la afinidad. Pero vamos, será bastante sencillo. Y estaré en directo en mi canal de Twitch como siempre. Así que seguidme por allí. Que seguramente estéis jugando a Black Desert. Nos vemos gente. Chao.